Hola de nuevo estimado público de la opinión de Poza Rica, les saluda su amigo Marco Antonio y me encuentro aquí en el boulevard central oriente en donde elementos de la policía vial están realizando un aseguramiento de una unidad, es de un vehículo de alquiler el cual pues será llevado en esta grúa de servicios GATSA ya que pues violó el reglamento de tránsito, es por eso que pues será esta unidad asegurada, incluso el elemento de la policía vial ya se encuentra pues ahora si que realizando las diligencias pertinentes en el lugar, es un vehículo de alquiler de aquí de esta localidad de Poza Rica y bueno el motivo por el cual pues va a ser llevado al corralón en una grúa es ya que invadió un espacio perteneciente a lo que es el servicio de peatones y bueno es por eso que se van a llevar esta unidad, este vehículo de alquiler de la marca Nissan tipo Zuru con placas de circulación A641XDZ del estado de Veracruz y bueno en estos instantes van a llevarse esta unidad, con estas imágenes me despido esperando que tengan una excelente tarde hasta luego